Más de 2.000 personas participaron en el Camby Running, que fue organizada por la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, CAPAINLAC. Haciendo una corrida, una competencia, le denominamos Camby Running, honrando poco nuestro dulce idioma guaraní, y fue tan atractivo que se exportó ya a otros países, como a Chile, a Panamá, que están haciendo el mismo modelo.